Evidentemente, como siempre ha sido, y creo que con más razón en un momento en que tenemos que apostar al desarrollo del país, nos parece que la ingeniería tiene mucho para aportar en ese sentido, y por eso nosotros tratamos de mantenernos actualizados y que nuestras carreras realmente generen egresados que puedan contribuir al desarrollo, principalmente regional y del país en general. En el caso particular de este año, acaban de aprobarse la semana pasada los nuevos estándares para las carreras de ingeniería, eso en un plenario de CONFED del que hemos asistido, y eso plantea un desafío en cómo vamos a dictar nuestras carreras, adaptándonos a las nuevas metodologías, a los nuevos contenidos y sobre todo a las nuevas demandas en cuanto a cuáles son las competencias o habilidades que se requieren de nuestros egresados. Así que nosotros como facultad tomamos este desafío y aprovechamos este día para decir, bueno, vamos realmente a afrontarlo y a poner todo de nuestra parte para que realmente nuestros planes de estudios reflejen estas nuevas necesidades. Sabemos que tenemos que trabajar muchos con el plantel docente para poder no solo armar bien los planes, sino que efectivamente se lleguen a las aulas esos cambios y se implementen. Y por eso es que tenemos ya ayer en el Consejo Superior, se aprobó la diplomatura superior en enseñanza orientada a ingeniería, y justamente apunta a esto, a la formación de nuestros docentes. No solo los docentes que participan de las comisiones curriculares, que son los que están más relacionados con los cambios de planes, sino todo el plantel docente para que efectivamente apliquen a sus respectivas asignaturas estos cambios que hacen falta.